¡Vamos al DJ! ¿Dónde estarás? ¿Y con quién estás? ¡Sí, señor! ¡No! ¡Es amor! ¡Ya no me importa! ¡Como chicas que no! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ya no me importa! ¡Sabe qué va a ser! ¡Para Jessica! ¡Vamos al DJ! ¡Con la maravilla! ¡Con la maravilla! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Y con quién estarás? ¿Y cómo estarás? ¡Bien! ¡No me importa! ¡En qué me estarás? ¡Habrá la famosaguilla, persona! ¡Ven, Césarón! ¡Maricera! ¡Dónde estarás! ¡Dónde estarás! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¿Quién estará, quién estará? ¿Quién estará? ¿Quién estará? ¡Mónicernos! ¿Quién ha llegado? ¡Alto de amor! ¡Con amor! ¡Mónicernos! ¡Mónicernos! ¡Viva, más que bonito número 2! ¡Mónicernos! 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 Si necesitasvardar ¿Quién es el sabor? ¿Quién es el sabor? ¡Por dónde estarás? ¡Mónicernos! ¿Quién estarás? ¡Otra maravito! ¿� ال� случа going estará? Vienes de esa hora ¿Dónde estarás? Ya no te importa Saben que pases Si te lleves Si te lleves Si te llevas al mar 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 ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién te amarás será? Diría Covid-19 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!